¡Están aquí mis amiguitos y mis amiguitas! ¡Amigos, pueden pasar! ¡Miren! ¡Tenemos muchos niños y muchas niñas! ¡Muy bien! Mariana Ochoa y Erika Saba convencieron a Santa de adelantarse a la Navidad y llevar regalos a los niños que se encuentran internados o en algún tratamiento en el Hospital Juárez. Tenemos aquí un presente para cada uno de los niños. ¿Qué es este? A ver, abrenlo. ¡Santa! Es una labor que hacemos cada año. Bueno, yo ya saben, tengo hasta mi fundación y hago otras cosas. No siempre invitamos medios porque no lo hacemos para una cámara como tal. Ahora nos dimos a la tarea de buscar a Fundación Santiago porque aunque uno viene a donar y a regalar cosas, la verdad es muy difícil tener acceso a hospitales. Nos decidimos por venir al Hospital Juárez ahora para Navidad y regalarles a los niños el regalo y el juguete, no importa, sino una sonrisa. Mariana y Erika tienen alma de niñas, por lo que harán pedidos especiales a Santa. Pues yo quiero agradecer de verdad a la vida y a Santa Claus le quiero pedir que me regale otro año igual. Fue un año de mucho trabajo, de mucha armonía, de mucha salud, de mucho amor. A mí este año no puedo quejar de nada, de nada, de nada, de nada. Así que a Santa Claus pedirle un igualito. Sí, que las cosas sigan igual de bien, que haya salud sobre todo. A mí el año pasado me tocó estar muy enferma antes de irnos a la gira de Estados Unidos. Mariana compartió que en Navidad no estará al lado de sus pequeños hijos, pues le toca a su ex marido quedarse con ellos. Nos toca a mitad y mitad, entonces tuvimos que echarnos un chin-champú. Porque sí, es bien difícil decidir y la verdad que uno siempre se puede adaptar a los planes, pero les toca pasar Navidad con su papá y con su familia paterna y sus primos y sus abuelos. Y Año Nuevo nos toca a mi mamá, a mi hermano, a mí. Y pues sí, así va a ser mi Navidad y mi Año Nuevo. Gracias Ventaneando por siempre ser una puerta a la que nos podemos acercar y compartir momentos tan profundos como lo es el día de hoy, que ayudemos a hacer conciencia en más personas y también cuando nos brindan sus pantallas para aplacar escándalos y tonterías que andan diciendo luego por allá. Los amamos, chicos, los amamos en el foro. Les mandamos muchos besos a toda la gente que nos ve a través de Ventaneando. Feliz Navidad. Besos, besos, besos. Gracias. Gracias.